Muy buenas amigos y amigas de Soporte.t Mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos a ver un poquito del libro este voy a volver a publicitarlo porque creo que es el primer vídeo que le dedico al libro este voy aquí a anunciar el libro práctico de DHCP en Windows Server un libro que publicé hace un par de meses o así un libro muy práctico, es tan práctico esto es como una guía paso a paso y al final incluso tenéis ejercicios aquí los podéis ver, tenéis ejercicios para poner a prueba lo que habéis visto el libro como digo, muy en formato step by step, paso a paso con un poquito también de teoría como vemos aquí oye el DHCP como funciona pues mira, se manda aquí un DHCP Discovery y luego un DHCP Offer y luego no sé qué que pum que pan, sube y baja y tal aquí con códigos QR con enlaces también por si a alguien no le pirula el QR o se ve mal, lo que sea aquí veis preparar el laboratorio el libro como comento es muy práctico ¿de acuerdo? aquí tienes tablas, configuración de las máquinas detallada, cuántos procesadores, cuánta memoria RAM discos duros de sistema, tarjetas de red, configuración o sea, todo he tratado de hacerlo súper súper práctico y guía paso a paso para que no solamente aprendas el protocolo sino que al mismo tiempo que aprendes a trabajar o que descubres el DHCP o algunas configuraciones de las que trae pues que lo puedas ir haciendo ¿vale? para que digas hostia mira, pues esto funciona así ¿vale? leerlo es una cosa ya tenerlo en un laboratorio es otra y el laboratorio pues yo creo que permite al usuario pues poder poner en práctica ¿no? o poder ver cómo funciona realmente lo que yo te escribo aquí o te describo pues en estos textos bueno detalles que yo quiero comentar aquí bueno el motivo de hacer este vídeo tengo varios motivos bueno, el primero es este ¿no? comentaros que tengo el libro y tal que ya lo podéis ver aquí pues bueno tenéis el temario como vemos agregar adaptadores de red al servidor configurar aquí que tenemos opciones generales opciones de DNS filtrar clientes del servicio agregar un equipo a la lista negra no sé preparación de laboratorios por aquí implementar el rol de DHCP en un servidor miembro ámbitos divididos con mutación por error o sea tenemos un montón de cosas ¿vale? bueno uno de los motivos que yo tengo para hacer este vídeo que me enrollo mucho es que aquellos que lo hayáis comprado pues que me dejéis un comentario ¿vale? diciéndome oye Pablo pues mira a mí me ha gustado esta parte y a mí no me ha gustado esta parte ¿vale? si puede ser lo hacemos así ¿ok? me dais un punto positivo y un punto negativo ¿vale? o unos puntos positivos y unos puntos negativos ¿no? pues lo típico ¿no? lo que más me ha gustado es tal 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 lo que menos me ha gustado es tal 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 ¿ok? el que no tenga el libro y ahora se anime a pedirlo porque ha visto este vídeo y dice hostia Pablo pues si yo no sabía si yo hago el libro yo hago de todo ya yo vamos lo que haga falta bueno pues el que lo compre pues que le llegarán unos días y tal a su casa pues que oye pues que lo compre o que lo compre en versión Kindle pues que también se anime luego a dejar un comentario ¿vale? ¿y esto por qué os estaréis preguntando? Pablo joder has publicado el vídeo hace dos meses y pico y ahora vienes aquí con la movida esta nunca has anunciado el libro así de más y tal bueno es que en este libro quería en este libro en este vídeo os quería comentar algo y es que sabéis que está la cosa fastidiada y aquí pues la gente se tiene que buscar la vida entonces ya estoy trabajando aunque sea mentalmente pero estoy trabajando en el siguiente libro que voy a publicar que espero tener listo y terminado para septiembre me gustaría tenerlo terminado en agosto para poder publicarlo en septiembre o incluso a finales de agosto y a más, más, más más tardar en octubre entonces ¿qué pasa? que aunque este libro sea muy chorra que yo sé que la gente dirá hombre es que es de HCP que tal bueno yo he tratado de tocar el de HCP al máximo pasando por si no el 100% de las opciones de configuración pues sí que me o sea meto una mano al fuego yo seguro que el 90% las he tocado ¿vale? todo lo que veis en la consola del de HCP por lo menos el 90% yo creo que sí sino un 85% seguro entonces ¿qué pasa? que eso lleva un trabajazo de la leche la verdad o sea hacer todas las capturas meterlas o sea es un trabajadero ¿para qué? ¿qué pasa? que ahora quiero hacer otro libro y yo quiero pues si a ver si este libro me decís pues oye mira el libro así como está está muy bien no te calientes porque así está muy bien se puede seguir bien tal tamaño de texto está bien no sé las tablas bien todo bien tal perfecto ¿vale? pues yo me pongo a trabajar en el otro y tal pero lo que sí me gustaría en este la verdad es que han habido poquitas ventas yo entiendo que el tema a bote pronto pues te parece que es muy es muy es muy sencillo pero yo sé que todos aquellos que lo han pillado yo no creo que de todos los que han pillado el libro haya una sola persona que diga sí sí yo todo lo que he explicado en el libro ya lo sabía seguro que no habrá gente que se sabría el 80 el 90% pero el 100% del libro imposible porque le he tenido que meter ahí ya os digo que que horas y horas entonces bueno el siguiente libro que voy a que voy a empezar a trabajar que de hecho voy a empezar a trabajar ya hoy con él va a ser un un libro no va a ser tan en profundidad como este porque si no pues no sería un libro tendría que hacer 5 o 6 libros por lo menos para tratarlo a fondo pero sí va a ser un libro de introducción a uno de los eh servicios que trabajamos yo creo que el 100% de la comunidad ¿vale? y ahí sí el 100% de la comunidad o sea el de HCP de Windows Server puede ser que haya gente que lo trabaje más o gente que lo trabaje menos o gente que no lo trabaja porque lo trabaja a través de los routers pero este siguiente libro en el que voy a trabajar ya os desvelaré de que va eh va a ser algo más básico pero va a ser algo básico que nos va a permitir a todos pues disfrutar ¿no? o aprovechar eh las ventajas de lo que trata el libro ¿no? que no lo quiero desvelar aquí así que me gustaría contar con vuestro apoyo si no tenéis el libro y os animáis o me queréis echar una mano yo creo que estaría muy bien que lo pilléis eh que que pilléis vuestra copia viene en versión Kindle que está en 10 pavetes que está tirado de precio o en versión impresa que está en 16,54 o sea baratísimo de verdad el libro yo creo que que tiene un precio súper ajustado eh y nada pues eso era que me gustaría contar con vuestro apoyo ¿vale? el que lo tenga pues que me diga ahí oye pues mira me ha gustado esto y esto no me ha gustado y el que no lo tenga y acaba de descubrir que tengo este libro a la venta pues oye si me queréis apoyar un poquillo pilláis un libro un libro que os va a venir muy bien y que yo creo que bueno que alguna cosita os va a enseñar que no me enrolle más que ya está que esto es lo que quería comentar que ya estoy trabajando en el siguiente libro y que me gustaría pues que por lo menos como mínimo que sea tan bueno como este como mínimo pero si lo podemos mejorar pues sería pues genial ¿no? poder mejorarlo y que que el libro pues os sea más práctico el libro al final es para vosotros ¿vale? yo lo hago pero no es para mí el libro es para vosotros así que confío en vosotros en vuestros comentarios y bueno pues estaré impaciente de ver los primeros comentarios a ver qué es lo que más os ha gustado y lo que menos os ha gustado de este de este primer libro que publiqué el libro práctico de DHCP en Windows Server por cierto el segundo libro se va a llamar el libro práctico de ¿vale? también va a ser el libro práctico va a estar enfocado de la misma forma que este y pues va a ser eso mucha práctica mucho laboratorio aunque tal vez aquí las exigencias van a ser un poquito superiores amigos amigas muchísimas gracias y nada atento a vuestros comentarios quedo un saludo y gracias por la ayuda hasta luego chao chau chau Gracias por ver el video.